¡Déjeme, déjeme la cabeza! ¡Mátame! ¡Él ha mudado! Rehabilitación Vista al Valle en San Francisco de Macorís, ha hecho una impactante denuncia en donde expone supuestos casos de maltrato por parte de agentes penitenciarios. En el momento en que el ciudadano en cuestión salía de una audiencia, buscó llamar la atención sobre la situación que asegura estar viviendo dentro del penal. El joven alega que, además de los maltratos, se estaría llevando a cabo el comercio de sustancias estupefacientes dentro de la prisión. Esta denuncia pone de manifiesto la importancia de investigar a fondo las condiciones en las que se encuentran los reclusos en los centros penitenciarios y la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos, así como prevenir actividades ilícitas dentro de dichas instituciones. Por otro lado, tras viralizarse un audiovisual que causó gran malestar en la sociedad, las autoridades de la Policía Nacional habían activado la búsqueda de un sujeto que se evidencia en un hecho penalizado por la ley, al agredir físicamente a su pareja sentimental. Finalmente, el hombre en cuestión fue detenido por la Policía Nacional en La Vega, quienes dieron con su localización de manera efectiva y estratégica. Se trata de Francisco Abreu Farias, buscado por una denuncia de violencia intrafamiliar. En las imágenes, el agresor sujeta a la mujer por el pelo, portando lo que parece ser un arma blanca tipo cuchillo. La víctima, con un infante en brazos, intenta escapar del lugar. Actualmente, Abreu Farias está bajo custodia policial para los procedimientos correspondientes. El primer celular se lo rompe cuando ella procede a llamar el 911 porque la estaba maltratando y el último cuando ella logra salir corriendo junto a su hijo, indicaron en una publicación. Según información se fue corriendo para Asúa. Se acuerda del caso que él se puso como la víctima que su mujer lo maltrataba y lo tenía harto se volteó el papel su expareja era la víctima ahora él sale diciendo que fue un gancho. Que la señorita Valdés le puso ella esconde la llave de la guagua para que no saliera corriendo y diera tiempo aquel la policía llegará que había llamado y el procesé de adevarar el primer teléfono. Por esta razón no pueden llevarse de cualquier loco que salga en las redes hablando mí y desacreditando a las personas primero hay que ver la dos versiones. Sobre el audiovisual, hemos decidido separarlo en estas dos partes debido a que el audiovisual completo contiene imágenes inapropiadas.